¡No me lo puedo creer! ¡Robén, vamos, Casillas! ¡Robén, Casillas! ¡Casillas que vuelve a ser santo! ¡Casillas que nos vuelve a iluminar el día! ¡Casillas que cierra la portería! ¡Casillas que anula Robén! ¡Es el capitán! ¡Es San Iker de nuevo! ¡Cuanto más falta nos hacía, nos quitó! Durante este tiempo, todo este tiempo, hemos sufrido, hemos reído, hemos llorado, hemos disfrutado juntos, me he sentido acompañado y muy querido, tanto en los buenos como en los malos momentos. A lo largo de estos años hemos vivido juntos momentos únicos e irrepetibles, compañeros con los que he formado una familia y compartiendo lágrimas tanto de alegría como de tristeza. dejo grandes amigos y sé que esté donde esté, siempre podré contar con ellos al igual que ellos conmigo. Todo mi cariño a mis padres, a toda mi familia que con su esfuerzo y desvelos me ayudaron a emprender este camino, difícil pero muy bonito. Y sobre todo a mi mujer y a mi hijo porque día a día estarán a mi lado compartiendo cada segundo de esta apasionante etapa de mi vida. Yo sufro cuando me meten un gol, ¿no? Por ejemplo, mi padre siempre le da mucha rabia al que te metan un gol. Es como si... eso que tienes un examen, ¿no? A tu padre le da mucho más rabia que a ti mismo. No es como cuando un delantero o un jugador de campo marca un gol, que tienes un minuto para celebrarlo. Cuando pasan estas cosas te tienes que poner rápido en el partido y tampoco puedes celebrarlo, pero es tan importante como un gol. Bueno, pues va a comenzar. Prepárense ustedes, siéntanlo, repasen cada momento, sientan lo que hay alrededor, porque de verdad que no se nos va a olvidar. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estabas haciendo aquel día? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? Va a comenzar la gran final. Va a poner la pelota en movimiento la selección holandesa. Comienza la gran final de la Copa del Mundo. Sudáfrica, 2010, el primer mundial africano. Iker va a aparecer, tiene que aparecer en este campeonato. Los finales hay que ganarlas. No hay que jugarlas. Hay que ganarlas. Pero también el contrario, piensa eso. Holanda plantea un partido muy físico. Van a disputar cada balón con dureza, pero nosotros mantenemos la calma. Cuando ves que se va acercando el minuto 80 y vas 0-0, por la cabeza te pasan muchas cosas, te pasan muchísimas cosas. Por la cabeza, una acción, una jugada, un córner, una falta, ahora te meten un gol, te quedan 10 minutos para remontar. Muy complicado. Que si remontes un partido así y se da uno de cada 100. Que si remontes un partido así y se da uno de cada 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 uno. Te quedas en ese momento totalmente petrificado hasta que sucede la acción. Yo creo que ha sido el tiempo más largo que he vivido en un campo de fútbol. Pues no sé, se me pasaron por la cabeza mil cosas. Decidí aguantar, decidí aguantar. Intentas con tu movimiento del cuerpo, intentas ayudar a Iker a parar la pelota. No veo que ya viene Rubén solo y veo que los compañeros no están cerca de él. Pues aguantar, 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 aguantar. Y yo pensaba que me iba a regatear. Lo que hago es anticiparme a ese movimiento. Entonces lo que intento es vencerme un poquito en la pega. Y por suerte pues sacas el pie, es un poco instintivo, no lo sacas así. ¡Qué bien Casillas, cómo la aguanta! Y con el pie derecho, tira la mano a la esquina. Se la quita como puede de encima la pelea con el brazo de Schneider. Deja seguir el colegiador. ¡Ay, no! No me lo puedo creer, Rubén. Vamos, Casillas. ¡Robén Casillas! ¡Ay, Casillas que vuelve a ser santo! ¡Casillas que nos vuelve a iluminar el día! ¡Casillas que cierra la portería! ¡Casillas que anula Rubén! ¡Es el capitán! ¡Es San Iker de nuevo! ¡Cuando más falta nos hacía, nos quitó un penalti de encima! ¡Y ahora acaba de salvar a España en la final! ¡Cuidado a Robén! ¡Cuidado a Robén! ¡Cuidado a Robén! Tanto Puyi como Piqué van detrás de él, es un jugador muy rápido. Puyi yo creo que hace todo lo posible por intentar pararle. Intento cruzarme. Cuando me caigo suelto las piernas para ver si puedo tocar al balón o a él para pararlo. Y al final pues él pasa y se queda con Iker solo. Es un poco más agonial de Robén, que él quiere seguir, quiere seguir, quiere seguir. Y yo creo que aguantó muy bien, es una de las virtudes que tiene él. Yo lo que hice fue esperar y cuando más o menos vi que podía controlar, pues ahí me tiré. Robén sabe que acaba de perder la oportunidad de ganar el partido a solo 7 minutos del final. España es terapera este momento. ¡Vamos Iker! ¡La Bésa ya está en el cielo! ¡Vamos campeones! ¡Campeones, hermanos! ¡Campeones del mundo! ¡Qué bonito, qué bonito momento! Ahí está Iker Casillas que no puede parar de llorar. No se cree que está avanzando la Copa de Campeones del Mundo. Pero es verdad, es una realidad. ¡España es campeón! Bueno, aquí va a ser un momento muy feliz, muy contento. Y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin. Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. Hay una frase que siempre he dicho en alguna entrevista, y la vuelvo a repetir para que la gente se quede con ella. Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero, solo espero que la gente se acorde de mí por ser buena persona. Por tanto, gracias. Gracias. Miler de gracias. Gracias.